Buenas, bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Misteria y hoy les voy a hablar de esta peliculaza que vi hace unos días que se llama Nope. No quería dejar este canal tanto tiempo sin subir videos porque hace una semana que subí el último video. Se me pasó volando, estuve haciendo un montón de cosas y pensé que iba a llegar a subir un video que les grabamos con facha. Al fin le hemos grabado el video que les prometimos contándoles nuestra historia de cómo nos conocimos. Todo con lujo de detalles. Bueno, algunos de ustedes se habrán dado cuenta. No tenemos mucha capacidad de resumir y grabamos un video de 3 horas y media. Así que les hicimos un documental más o menos de nuestras vidas. Ahora estoy editando todo este video y como es tan largo, bueno, estoy tardando un montón. Y no pude llegar a subirlo antes porque el último video que subí fue el jueves y no quería que pasara una semana sin subir video. Así que como ya me di cuenta que voy a tardar en subir ese video porque va a quedar largo. Yo creo que va a quedar una hora y media de video. Van a tener video para entretenerse cuando suba ese video. Pero como voy a tardar unos días más, dije voy a grabar este video que ya lo tenía planificado grabar. Pero lo iba a grabar después. Pero lo grabo ahora, se lo subo, les cuento qué me pareció esta película. Les cuento qué hay detrás de esta película. Y se lo subo más rápido que este video va a ser más corto, obviamente. No va a durar 3 horas y media. Así que esperen ese video porque pronto se viene. Espero que después de este, confacha contándoles toda nuestra historia. Bueno, ahora vayamos al tema del día. La película Nope. La vimos hace unos días y me encantó. No pensé que me iba a encantar tanto porque pensé, bueno, esto parece que tiene que ver con ovnis. Porque no quise ni ver trailers, ni leer reseñas, ni nada. No me gustan esas cosas. Me gusta la sorpresa de ver la película. Pero se olía a ovnis. Y sí, era de ovnis. Pero me sorprendió un montón porque es totalmente una historia que nunca se trató en otra película. Es única. Es una película de ovnis única. Si no la viste, tenés que verla porque es muy buena. Tiene muchas sorpresas. También tiene como otro mensaje que no tiene nada que ver con los ovnis. Pero fue interesante que lo pongan en la película. Que es con lo que empieza directamente la película. Que es acerca de cómo utilizaban o utilizan hasta ahora a los animales en el entretenimiento. Y cómo los animales tienen otros instintos y tienen otras actitudes y pueden actuar de manera inesperada para el humano. Esto no tiene nada que ver con ovnis, pareciera. Y no, no lo tiene. Pero es interesante porque en la trama de la película te lo saben poner bien. Y le da un poquito ahí de plus a la historia principal de la película. Empieza la película con un chimpancé que está lleno de sangre porque había acabado de hacer una masacre. Se ve como que el chimpancé está en un set de grabación de una comedia típica de Estados Unidos. Y todo el escenario es así, tipo típica comedia de Estados Unidos. Tipo ALF. Pero con un chimpancé de verdad. Que se volvió loco y los atacó a todos. Todo parece normal. Un chimpancé que se volvió loco y atacó a todos, nada más. Pero en un momento, en una escena, muestran que un zapato de la mujer se queda parado, solo. Como que está haciendo equilibrio de una manera que en la vida real creo que sería imposible. Es como si estuviera sostenido. Cada vez que ponían esa parte, como que me daba incomodidad. Porque decía, ¿por qué no se cae ese zapato? La verdad no sé qué quisieron mostrar con eso, pero capaz que transmitiría incomodidad. No sé, pero ¿por qué no se cae el zapato? ¿Qué hay de real detrás de esta película? No lo dijeron oficialmente. Pero obviamente todos conocemos casos de gente que vio objetos voladores no identificados volar entre las nubes, que no eran aviones, que tienen movimientos extraños, que van y vienen, que suben, que bajan. Así que esa parte creo que está inspirada en todos esos casos que hay hasta videos oficiales que se desclasificaron hace poco tiempo, donde hay objetos extraños volando entre las nubes. Bueno, de todos estos casos de ovnis, tengo la intención de hablar acá en este canal también, de a poco, para ir conociéndolos caso a caso. Pero acá es donde viene la historia real. La parte de este chimpancé que se volvió loco, sí existió en la vida real. La película muestra que el chimpancé lleva una temporada hecha de una serie que se llama Gordy's Home, y están grabando la segunda temporada cuando sucede esto, que lo vuelve loco al chimpancé. También entiendo que el padre de la comedia esta se supone que trabajaba en la NASA y que la madre era astronauta, así que tenían relación con la NASA. Ahí es donde está un poco relacionado con la historia central de la película, me parece. No voy a contarles toda la escena del chimpancé porque eso lo tienen que ver en la película. Te lo van mostrando de a poquito. Nunca pasó algo así, pero tiene muchos paralelismos con la historia de Charla Nash, que fue atacada en el 2009 por un mono. Un mono domesticado que vivía en una casa con una señora. Esta señora se llamaba Sandra Herold y había criado al chimpancé como si fuera un hijo. Ese chimpancé se llamaba Travis y pesaba 100 kilos. Unos años antes del ataque del chimpancé, su entrenador había muerto, que era el hijo de esta señora Sandra. Y a partir de ahí el chimpancé empezó a actuar extraño. La señora Sandra tenía 71 años y este chimpancé comía con ella y comía la comida que comía ella. Postres, carnes y hasta tomaba vino. Actuó en comerciales de marcas de ropas, de marcas de bebida, en algunos programas de televisión. Pero fue el 17 de febrero del 2009 cuando, en un ataque de furia, atacó a la amiga de Sandra. Lo que parecía que había hecho enojar al chimpancé es que esta mujer había agarrado un juguete que era su juguete preferido, que era el de Elmo Cosquillas. El chimpancé la golpeó en la cara y en todo el cuerpo, le desfiguró la cara y le rompió ambas manos. Un policía intentó contener a Travis, pero no pudo porque seguía violento, así que le pegó un tiro. Y ahí es donde murió. A esta mujer le hicieron muchísimas operaciones para que se recuperara lo mejor posible. También ella fue a contar su experiencia en el programa de Oprah. Y es ahí donde dio más detalles de cómo fue el ataque del chimpancé. En el 2011 le hicieron un trasplante de rostro. Frank Chiafari fue el oficial que llegó a la casa de Sandra, que no estaba en ese momento porque había dejado a Travis a cargo de la amiga. Y dijo que le disparó al chimpancé para que no hubiera más víctimas porque no se calmaba. Pero que eso le provocó un gran trauma a él. Tuvo que ir a la terapia para tratar todo el trauma porque también lo traumó mucho ver a esta mujer desfigurada. Dice que iba caminando por un centro comercial y que miraba a las mujeres y se las imaginaba sin rostro. Esto pasó en Connecticut, Estados Unidos. Eso creo que no lo dije antes, para que más o menos se ubiquen geográficamente. Tres años después, en un tuit, Jordan Peele, el director de la película, Noop, escribió que había soñado que un chimpancé había atacado a un montón de personas y asustado fue corriendo a abrazarlo a él. Y que se despertó llorando. Aparentemente, inspirado en este sueño, es que hizo toda esta subtrama de la película. Bueno, esta es la historia real detrás de Noop. Y obviamente hay un montón de historias reales de avistamientos de ovnis también. Porque es bastante común que gente como los protagonistas que viven en el campo, con sus caballos, algunos crian vacas, tienen animales en general, vean luces, vean ovnis. Acá en Argentina, en La Pampa, se ve mucho, en otros lugares de mucho campo, vieron estos fenómenos. De a poco les voy a ir contando en los próximos videos más de estos casos. Espero que te haya interesado mucho este video y que te haya sorprendido con esta historia real que yo no conocía. Pero cuando vi la película dije, esto habrá pasado. No pasó exactamente así, pero fue muy parecido. Quédate esperando el próximo video que va a ser muy pronto. Nos vemos. ¡Chau!